Bueno, si entiendo que llegó uno y estaba el otro, pero el otro dice, tú no eres, soy yo. Y el otro responde, ¿qué será la que me quiera a mí? ¿Quién será? Y ya nadie sabe. Y pues, mira este gron, se viene a la 187, licenciado Suñiga. Bienvenidos todos a la 187, ahora sí, vamos a arrasar con todos los criminales, con todos los malosos y luchadores que nada más salen a calentar. Vean, así continuaban y continúan con el ataque elegido, Gronda sin máscara, Gronda con máscara y toda esta parafernalia llamada Lucha Libre, estaña la pasión, el verano de escándalo, los campeonatos en su lugar. La cintura de la 187 donde nunca deben despegarse, este es Gronda, un triple épici del otro lado, Gronda. ¡Qué rivalidad se va a despertar a partir de ahora! Con proboleto de primera fila para todas las funciones. ¿Para todas? Para todas. Bueno, pues ahí está, mira nada más Gronda. Pues total, le quita la máscara, pero no alcanzamos en realidad a ver el rostro de... Pues este es Gronda y el otro también es Gronda. Yo ya no entiendo. El que sí entiende de pasión es Don Rafa Cano, asistido por Moya Hernández, que dicen... Están viviendo en Ciudad Madero un verano de escándalos. Les habla Gronda Triple X, el original, y estoy de regreso aquí en Triple A para tomar mi lugar en la lucha libre mexicana. Y esta vez vengo a triple A no solo para eso, vengo a detenerte a ti, impostor, que se robó mi personaje, que te pusiste mi tatuaje y fingías que tú te habías fracturado la pierna. Ahora vengo por ti, impostor, ladrón de personajes. Acabaré contigo, es el principio de tu infierno. Solo mírame, jamás te habrás contra mí. Gronda Triple X, el original. Mal, 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 esta noche es muy importante porque comienza la Wagner Manía. Prepárense, ejército de Triple A. Chuck, Dr. Wagner y Silver King, prepárense también para conocer al próximo integrante de la Wagner Manía. Además, es un hermético. Mesías, Dr. Wagner, detiene esta noche el campeonato. De eso nos encargamos nosotros, los Wagner Maníacos. De nosotros es Wagner Manía. No tiene nada que hacer con la dinamia Wagner, el electrochoc y la Wagner Manía. Mal, mal, mal. Este es un verdadero rey. El rey de reyes, su majestad, el electrochoc. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. La comunión sanguínea. Hizo que inmediatamente viniera la gran identificación. Ahora, defendiendo la causa que encabeza su hermano con ustedes, este caballero que es impactante. Mal, 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 mal. Silver Thai, silver, 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 ole 있는데요. Mal, 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 mal. El día de hoy, en esta bonita ciudad, tenemos el honor y el orgullo de presentar al nuevo integrante de los Wagner Maníacos. Él es el último gladiador. Para continuar, para continuar, si la madera se pone de pie, para recibir a este hombre que como los buenos finos, cada vez mejor, con esa entrega, con ese carisma, con ese cariño. La pregunta, ¿qué le falta hacer a Octavón? Ha hecho todo. Cine, radio, televisión, lucha libre, programas de cocina, discos también ahora, ahora es lo que maneja. Así que es un estuche de monería, este hombre del estado de Veracruz. Y con el himno, el himno nacional de Veracruz presentamos a... Octavón. Este hombre, este italiano, que lleva una carrera paralela en los inicios de Conan, del Vampiro. Pero así, así muy similar, así podemos describir la vida luchística de este bambino. Con ustedes, Marco Correone. Y con el himno, el himno nacional de Veracruz. Señoras y señores, no puede faltar a verano de escándalo, el ídolo de la lucha libre, La Parca. ¡Lucharon! ¡Lucharon! ¡Maldala, mal, 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 mal. Capitán, Silver King. En la otra esquina, en esta batalla de triple A contra la Wagner Manía ¿Quién mejor para conducir a la victoria? Al amo de los ocho ángulos y al bambino de oro Es simple y sencillamente, ¡La Parca! ¡Parca! 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 Y empieza esta malvada batalla Cuando estamos viendo como el más reciente elemento que se incorpora a los Wagner Manía Era de los Mexican Powers Ahora último gladiador es Wagner Maniaco Y aquí Silver King ¡Mal, mal, 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 mal! Tundiéndole a la Parca Toman a Marco Corrione y lo hace Electroshock ¿Y qué le sirve Silver King sobre la Parca? Cada quien con su cada cual Octagones lastimados severamente El Jarocho Precisamente Por último gladiador Marco Corrione parecía reaccionar El más grande ídolo se llama La Parca Lo tenemos en la triple A octagón Otro amo de la popularidad de los ocho ángulos Hemos visto sendos, triunfos importantes a lo largo de estos 17 años En el estandarte de la triple A Ahí tienen al amo jalapeño de los ocho ángulos ¡Qué salto tan perfecto de Silver King! ¡Ey es último gladiador con esta guillotina en fly! Y Electroshock apunta para ser también un ídolo Pero de los rudos Arturo Rivera ¿Quién es tu favorito? Cualquiera que sea rudo Aunque yo no le encuentro rango todavía a los Wagner Maniacos Si son rudos Lo quisiera tomar por rudo Porque ahí está Electroshock Silver King que prometió portarse bien con su hermanito O sea, vamos, son dos conceptos Y aquí Marco Corrione que tiene en la cúspide su popularidad Gran luchador, no cabe duda Este bambino de oro Y miren nada más como lo toman Lo agarran como punto de referencia Los tres Wagner Maniacos ¡Qué salto! ¡Lanza! El último gladiador que lo tiene para el uno Que lo tiene para el dos Llega la parca Y con tan solo su presencia Hace que se rompe el castigo Bueno, pues hasta el momento no han demostrado ser rudos Es cierto Es cierto Como que están en medio En medio En ese justo En ese justo Ni técnicos Ni rudos Así Así lo interpreta un servidor Pero hay que esperar la parca, la parca, la parca Que tiene la onza Que tiene la chispa Para poder encarar a estos hombres A estos hombres Que se han portado unos rufianes La verdad se lo digo No había, ¿no? ¡Gual! ¿Sabe qué se le está olvidando? ¿Qué? ¡Chopel! Muy bien, pues esta batalla se está poniendo cada vez más candente Último gladiador Hoy a diferencia de sus otras actuaciones Sale con una máscara que realmente lo hace ver genial Con los Wagner Maniacos Electroshock Le invierten, vaya, la imagen Lo cual es muy importante Para cualquiera que se dedique a la lucha libre profesional Mal, 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 mal Este es el hombre Mira, qué tonelaje Qué poder tiene Silver King Pero se muere Como si fuera un Eso muere Un jovencito Es cierto Además como si estuviera debutando También hay que decirlo Y es de tonelaje Vean nada más Cómo castiga octavón Que solamente se presentan las funciones de Postín Lo recordamos en la triple manía Cómo está sufriendo el del estado de Veracruz Qué castigo Vamos a ver Qué es lo que pueden afilar los técnicos Qué pueden Qué pueden descifrar La marca sin máscara Se la zafaron Sí Pero bueno, ya, ya la recupero Rápidamente se la coloca Ay, Yamachita Nada más alcanza a gritar Así gritó Pues bueno, me imagino, ¿no? Cuando le quitaron la marca Ay, cómo se lo gritó Vámonos El último gladiador Es Silver King Y la marca que reacciona Electroshock Le dice Venga, compadre Los de Torreón Contra El de Sonora Lo quiebra Le va después de darle un giro Y la marca con el último creciador Que empatado De Marco Correón El señor Silver Efectivo Así perfecto Así duraron El estúdio Como lo hace el bambino de oro El público se levanta Y le aplauden las mujeres Quienes lo aman Desde siempre Desde la primera vez Que lo vieron Vean ahora Está sacada japonesa Matadas voladoras Como si fuera Un adolescente En fin Se mueve Espléndido Octagón Cuando tiene el espacio Cuando tiene la oportunidad Triple patada Sale último gladiador Y viene el vuelo De Octagón Véanlo Disfrútenlo Qué bueno Qué tope Qué suicida Andrés Maroña Octagón En plan grande Qué gran fortaleza Condición física De Octagón 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 Vamos a ver ahora Qué hace Marco Corleone Qué vida Qué vida luchísticamente Lo comparamos con Conan Con Vampiro En los inicios Pero qué fortaleza De este Marco Corleone Bambino El bambino El bambino de oro Qué recuperación tiene Enfrentándose a uno de los grandes de la lucha libre Como es el caso de Electrochock Ahora se presenta Se prepara Se prepara Qué es lo que va a realizar El italiano El águila imperial El águila imperial Se va con todo Se va con todo El bambino El bambino de oro Mi querido Sí Sí que es un puño Vaya Qué impresionante Salto Como lo hace Un hombre Tan capaz Como en dos metros De esta cura 127 kilogramos De peso Y vuela Como si pesara Solo 64 y medio Qué tipo Tan arriesgado Qué bien Bien hecho Este lance Y cómo hace Que las multitudes Se levanten Y lo arropen Con tanto cariño Andrés Maroñas No hubo el conteo De tres Para los Wagner Maniacos Silver Maniacos Dice Apóyenme Denme el poder Voy a recuperar El terreno La parca También recibe Todo el apoyo De este público 10 mil personas En verano De escándalo Bienvenida siempre Y toda la república mexicana Andrés Maroña Jesús Úñiga Jesús Úñiga Eres Eres